¿Cómo le haces para saber cuando una pista necesita compresión dentro de la mezcla? En este video te voy a compartir tres puntos clave que te ayudarán a saberlo. Soy Héctor John de Producción, vámonos a la intro. Pues es bastante conocido que obviamente la compresión dentro de un formato de grabación, de mezcla o de máster, pues son los procesos más difíciles de amaestrar, ¿no? De cierta forma como que el escuchar la compresión, la ecualización, ¿no? Porque creo que la ecualización es como que más sencillo. Pero la cuestión está en que en muchas ocasiones de pronto veo a ingenieros amateur que me envían mezclas, etcétera, que a todo le quieren poner ecualización y compresión simplemente porque son las herramientas más utilizadas, ¿no? Y si no lo utilizan, entonces se sienten como que de cierta forma un poquito culpables. Quizá tú te puedes estar identificando con esto y no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que hay ocasiones en las que simplemente las pistas no necesitan de compresión. No, no a todo le tienes que poner ecualización y compresión, pero pues ¿cómo le haces para saberlo? Bueno, en mi punto de vista hay tres puntos clave que sinceramente te van a ayudar muchísimo a entender y a determinar cuándo es que sí tienes que aplicar compresión y cuándo no. Entonces, el primer punto clave es para lograr una estabilidad en cuestión a volumen de esa pista dentro del contexto. Y para eso me habrás o me estarás, me habrás escuchado hablar, perdón, en muchas ocasiones sobre lo que yo llamo la mezcla estática. Y la mezcla estática es un concepto muy sencillo. Es simplemente el, cuando tienes una sesión, tratar de lograr un contexto. Es decir, únicamente mover balance de volúmenes, cuestión de paneo, para lograr como el punto estático de todas esas pistas de acuerdo pues a los elementos principales dentro de esa mezcla. ¿Ok? Los elementos primarios, secundarios y terciarios. Y para eso necesitas entender cómo es que están funcionando entre sí. Ya que tienes un contexto con el cual trabajar, entonces ahora sí es que puedes determinar si una pista necesita compresión o no. Ahora, para eso, pues primero tenemos que partir de las bases. ¿Cuál es la esencia de la compresión? ¿Qué es lo que hace un compresor? En términos bastante básicos, un compresor es simplemente un atenuador automático. El cual, en términos más técnicos, lo que hace es que reduce el rango dinámico. O sea, la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo de una señal, logrando una señal más uniforme. ¿Ok? Obviamente también con la compresión puedes lograr otras características que ahorita vamos a ver más adelante. Pero ya teniendo un contexto con el cual trabajar, entonces tu primer objetivo es decir, a ver, de acuerdo a la función que cumple esa pista dentro de la mezcla, ¿Cómo es que está posicionada en cuestión a la percepción que tengo de volumen? Hay momentos en los que de pronto se me dispara demasiado el volumen y como que se sale de control o simplemente lo siento perdido. Entonces eso te va a ayudar a determinar si necesitas compresión o no, porque la compresión, como sabemos, ya te dije, reduce ese rango dinámico. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, tenemos un shaker o un elemento percusivo que de pronto en el balance que nosotros establecimos en esa mezcla estática, pues a través de toda la mezcla lo alcanzamos a percibir correctamente, no se nos pierde, está ahí. Entonces es un buen indicador de que esa pista no necesita compresión, a menos de que quieras lograr otras cosas, como te dije, ahorita vamos a ver. Pero otro ejemplo bastante común para utilizar compresión es la voz, donde la voz naturalmente a veces tiene rangos dinámicos un poco agresivos dependiendo la interpretación, dependiendo del tema. Hay ocasiones que los cantantes quizá no tienen tan buen manejo del micrófono, entonces en los versos igual y suena como demasiado quedito y de pronto en los estribillos naturalmente se sube esa energía y se dispara la ganancia. Entonces si tú estableces en la mezcla estática un balance de volumen, pues de pronto en el estribillo pues la voz se va a salir de control o en los versos, viceversa, como lo quieras ver, ¿no? Entonces ese es un buen indicador de que esa pista necesita compresión porque necesita reducir ese rango dinámico para que esa pista esté más uniforme. Pero por eso te digo que es bien importante que tengas primero un contexto con el cual audicionar, porque si lo haces sin un contexto, pues estás apuntando a qué? No sabes, ¿no? O sea, necesitas saber cómo trabaja esa pista en relación a todas las demás pistas y eso es un punto bastante importante. Ahora, el segundo punto clave es para determinar la percepción de profundidad o cercanía que tienes de una pista. Acuérdate que la compresión o el compresor podemos lograr esa atenuación automática de acuerdo a ciertos parámetros que podamos establecer, como probablemente ya lo sabes, que es el ataque, la recuperación, el umbral, la proporción, etc. Y dependiendo de cómo manipulemos esos parámetros podemos cambiar el comportamiento de esa pista. Uno de ellos, y bastante importante, es el tiempo de ataque. Naturalmente, una fuente, dependiendo de la pronunciación o qué tan pronunciada esté la transciente, es decir, ese primer fragmento que se escucha dentro del audio, pues nuestros oídos lo perciben como más cercano o más alejado. Si esa transciente está demasiado pronunciada, como por ejemplo los elementos percusivos, un kick, un redoblante, un pandero, lo que quieras, ¿no? O sea, el tipo de elemento, una clave, lo que sea. Esos elementos naturalmente los vamos a percibir como demasiado cercanos. Un pad armónico, si no tiene como tanta cuestión rítmica, pues probablemente se va a sentir más alejado. Entonces, eso también puede ser un factor importante de qué es, cómo podemos utilizar el compresor para aprovechar estas funciones, ¿no? O sea, si de pronto, vamos a decir que tenemos un redoblante que suena como demasiado presente, con demasiado ataque, pues probablemente podemos utilizar en el compresor un tiempo de ataque rápido para reducir esa percepción de la transciente y lograr que suene más alejado. O quizá, y no, quizá tenemos otros elementos secundarios como, vamos a recurrir otra vez a nuestro ejemplo de un pandero, que de pronto tiene ciertos acentos rítmicos y esos acentos hacen que como que suene demasiado cercano, pero en la función del contexto que queremos trabajar, pues no queremos que ese pandero suene tan cercano. Entonces, ahí es donde podemos aprovechar el uso de la compresión, como el tiempo de ataque, la recuperación, para lograr que capture esa transciente rápidamente y que naturalmente ese elemento se pueda percibir un poquito más alejado, aparte obviamente del balance de volumen que tengamos, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes aprovechar el uso de los parámetros, ¿ok? Para lograr esa percepción de profundidad o cercanía, como te comento. Y por último, el tercer punto clave es para cambiar el carácter tonal de cierta fuente. Ahora, acuérdate que los compresores también pueden trabajar como ecualizadores, y esto ya lo he platicado también en otros videos. Específicamente, sobre todo, si nos enfocamos en emulaciones analógicas, ¿no? Que de pronto cada compresor, dependiendo de la fuente que lo utilicemos, dependiendo de cada distinta emulación, pues cada uno imprime como su propio sello sonoro. Hay compresores que de pronto suenan demasiado agresivos, hay compresores que suenan muy hacia el frente, hay compresores que suenan como más vintage, más opacos, hay compresores que suenan como más sucios, pero para esto, obviamente, pues necesitas conocer tus herramientas, ¿no? Necesitas utilizarlas. Ahora, no significa que solamente necesites emulaciones analógicas en cuestión plugins, como para cambiar el carácter tonal de una pista. De hecho, con un compresor completamente digital que tienes de fábrica en tu DAW, puedes lograr esto. Uno de los ejemplos bastante comunes es en los famosos micrófonos de cuarto en una batería, donde naturalmente utilizas una compresión demasiado agresiva para cambiar ese carácter tonal y para sacar a relucir toda la imagen y la viveza del cuarto en donde fue capturada esa fuente, ¿no? Entonces, con la manipulación de los diferentes parámetros y la cantidad de compresión que aplicamos, podemos cambiar el carácter tonal. Podemos hacer que de pronto una fuente se sienta un poquito más viva o un poquito más agresiva, como te digo, un poco más opaca. Ahora, para eso, como ya te lo comento, necesitas conocer tus herramientas. Y ya he platicado también de esto, en donde puedes destinar sesiones de práctica enfocada para realmente poder conocerlas, en donde literalmente te sientes un día en tu DAW y digas, hoy quiero conocer mis compresores y qué es lo que hacen. Y entonces, de todo mi arsenal de herramientas de compresor que tengo, lo voy a audicionar en distintas fuentes, ¿no? En la voz, en las guitarras, en los pads, en los pianos, en lo que tú quieras. Pero que literalmente esa sesión esté destinada para conocer tus compresores. Y que de esa forma, entonces ahora sí ya puedas tener como esta memoria sonora en tu cabeza para que en el momento en el que llegue ahora sí una sesión de mezcla real, digas, ok, este tema me está pidiendo que esta fuente suene de esta manera. Entonces, como en mi sesión de práctica ya los probé los compresores, ya sé que este compresor me puede dar específicamente este carácter tonal y puedo manipularlo de tal manera que me dé exactamente lo que estoy buscando. Entonces, pues para mí estos son los tres puntos clave más importantes en los que yo me enfoco para determinar si una pista necesita compresión o no. Ahora, bien importante, no significa que solamente necesites de uno, de dos o de la combinación de los tres, ¿no? A veces solamente puede ser uno, a veces pueden ser los tres, a veces solamente pueden ser dos. Pero normalmente uno de estos son los que vas a tener que hacer check para determinar si esa pista necesita compresión. Bien, ahora, si todavía batallas con la cuestión de la compresión, lo cual es súper común y súper normal, ¿no? Te recomiendo ampliamente mi curso de compresión básico 101, en donde entramos completamente a detalle en toda la cuestión de la compresión, con ejemplos, con multitracks que puedes descargar para escucharlos, todos unos tutoriales guiados con diferentes ejemplos, cuestiones prácticas, cuestiones de teoría, que te ayudarán a dominar esta herramienta literalmente al 100, ¿no? Y que ahora sí ya no tengas dudas a la hora de utilizar esta herramienta que, como te digo, en un principio puede parecer un poquito compleja. Entonces te voy a dejar aquí debajo un link donde puedes acceder a más información sobre ese curso. Ahora, si te gustó este videíto, por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like, te presiona el ícono de la campanita para que te avise cada vez que hagamos un nuevo video como este y así no te pierdas de nada el contenido. Y si quieres conocer más sobre lo que hacemos, puedes visitar nuestra página www.audioproduccion.com Ahí te vas a encontrar con guías gratuitas descargables, vas a encontrar con los cursos profundizados en línea y mi favorita que es la Membresía Audio Producción. Entonces, si quieres realmente exponenciar tus habilidades de mezcla y máster, si ya tienes un poquito de más tiempo mezclando y quieres hacerlo, lo puedes hacer en la Membresía, bastante sencillo, recibes multitracks mensuales, recibes videos tutoriales profundizados de cómo fue que yo mezclé esa canción de principio a fin, recibes el acceso a webinars mensuales en donde tú y yo podemos interactuar en vivo, a una comunidad exclusiva de miembros, el acceso a mis plantillas de trabajo, algunos minicursos, talleres, más contenido extra que no te lo vas a encontrar aquí gratuitamente. Entonces, la verdad, pues, está increíble. Es una muy bonita comunidad de la cual me encantaría que formaras parte, pero aparte no tienes absolutamente nada que perder porque tienes un periodo de prueba completamente gratuito de 15 días. Entonces, lo puedes probar si te gusta, si le ves el beneficio para ti, te quedas. Y si no, no pasa nada, ¿no? Sigues tu camino. Así que, bueno, pues, me encantaría que formaras parte. Y por último, ya para despedirme, no te olvides de dejar aquí en la sección de comentarios qué te pareció este video, qué te parece la cuestión de la compresión, si batallas con la compresión, tus herramientas favoritas, lo que creas importante para ti. Déjalo aquí debajo en los comentarios. Bueno, pues, ya me despido. Mi nombre es el nuevo Héctor John de Adoproducción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.